Te presentamos el resumen del round 8 de enero del 2024, así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya desde que empezar, déjame hacer tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de David W. Y la noche arrancaba con Drew McIntyre lanzando una promo muy picante hablando sobre lo que pasó frente a Cato Rollins y cómo así pernirle la oportunidad de ser el nuevo campeón mundial peso pesado. También le echó la culpa a Damian Price porque casi estuvo a punta de canjada maletín y la verdad frustró de muchos de sus planes también. Habló también de que la sensación de tener a un sí, un poco cerca, no es nada agradable para él. Porque obviamente ha cometido errores y la gente lo sigue recibiendo. Habló también sobre Sami Zayn Rollins que a veces creo que tenía mucha razón cuando hablaron de que cuando por ejemplo él perdía algo era por culpa de él mismo y no por culpa de terceros. Y también habló de que sinceramente está enfocado en poder ir al Royal Rumble y repetir una hazaña más como la que tuvo hace mucho tiempo y fue al WrestleMania y es el nuevo campeón mundial. Luego aparecía CM Punk y obviamente este era un momento claro porque CM Punk le dijo me gustaría que me puedas comentar todo lo que mencionaste pero esta vez cara a cara, face to face. Y Drew McIntyre primero le dijo felicitaciones porque llevas ya un poquito más de un mes aquí y no te has ido ni siquiera a causar un malestar. Eso sí, te lo aplaudo. Pero déjame decirte algo, cuando antes estuviste aquí nunca fuiste un buen líder. Siempre te pedí ayuda pero tú te fuiste por otros lados. En cambio hubieron otras personas que me ayudaron mucho, me impulsaron a poder crecer como un profesional y luchador que hoy por hoy soy. Y tú simplemente eres el enemigo, un enemigo que ni siquiera sabe cómo lidiar y cómo pararse. Y luego de esas palabras pues CM Punk respondió y dijo lo siguiente que él también estaba muy enfocado en Royal Rumble y ni que Cody Rose, ni Seth Rollins, ni tú, ni nadie impedirá de que yo pueda ganar la batalla real y ser a 20 estelar en WrestleMania. Sé que tú fuiste 20 estelar, pero esta vez yo nunca lo he sido. Y obviamente dijo algo más sincero. Drew, yo estaré en la batalla real pero yo a ti te podré eliminar como último. Palabras duras de CM Punk sobre Drew McIntyre confirmaron también de que Drew participará en la batalla real y este face to face, este cariño estuvo más que picante. Vamos a ver qué pasa en Royal Rumble. Vamos con Finn Balder y Tomás de Ciampa que se enfrentaron en una lucha mano a mano. Coincidencia que los dos eran dos ex campeones mundiales de NXT y chocaban bien porque la verdad es que la verdad es que la verdad es que estuvo de principio a fin. Johnny Gargano apoyando, Darrell Pizzo apoyando a un esquinero a cada uno. La lucha era muy pareja hasta la mitad del combate que ya era todo para Finn Balder. Pero una pequeña ayuda de Johnny Gargano motivó a una victoria absoluta de Tomás de Ciampa y creo que eso ha incomodado un poquitín al equipo de The Just Monday. Vamos a ver qué pasa próximamente también ahí. En el backstage, Vicky Lynch hablaba sobre la derrota que tuvo la semana pasada frente a Nia Jax. Y esto lo ha motivado muchísimo más. Porque eso le enfoca netamente para participar perfilada para Royal Rumble. A pesar de que fue derrotada por Nia Jax, ella considera que está lista para poder luchar. Pero lo que pasó con Nia Jax es solamente el comienzo. Y al parecer habrá una lucha más entre estas dos grandes luchadoras. Luchadoras camino a WrestleMania 40. Vamos con este combate. A su Lugui Cárcer se enfrentaba a Kofi Kingston buscando como una revancha a Lugui Cárcer luego que la semana pasada a Kofi Kingston sin querer y queriendo atacara de una manera un poquito desafortunada a Giovanni Vinci. Pero al final la lucha se descontroló porque ninguno nos ganó. La cuenta llegó a 10 fuera del ring y la lucha no tuvo un ganador claro. Luego Lugui Cárcer quiso atacar a Kofi Kingston y logró su cometido. Y creo que esto le puede agradar muchísimo a Gunder que se le encargó demasiado. Vamos a ver si el general del ring regresa la próxima semana a WWE. Y de los camerinos, Lugui Cárcer mencionaba a la presentadora de que si hizo lo que hizo fue más que nada porque la semana pasada Kofi atacó a su buen amigo y lo dejó maltrecho en la cabeza y él quiso quizás aplicar la misma medicina para buen Kofi Kingston. Así que que atenta a las consecuencias. En el otro lado aparecía Nia Jax ahora sí frente a Michael Ducotto mencionando sobre esta victoria que tuvo la semana pasada frente a Becky Lynch y enfocado ahora en lo que se viene para la batalla real femenina camino al WrestleMania 40. Luego aparecía Rhea Ripley para tener un careo picante frente a Nia Jax mencionando de que hablas demasiado y solamente te dedicas a hablar pero crees de que porque tanto hablas te crees la más grande hoy por hoy en la división femenina pero quien es la más grande soy yo y le puso las cosas claras de haber vencido a Becky Lynch que es un gran logro pero no has vencido aún a Rhea Ripley que hoy por hoy es la actual campeona femenina. Nia Jax respondió y dijo que no Nia va a impedir de que ella sea la actual ganadora de la batalla real femenina a pesar de que todo lo que pase lo que pase ella apuntará a Rhea Ripley si llega a ganar la batalla real Nia Jax se ha confirmado que irá por Rhea Ripley para WrestleMania 40. ¿Acaso Nia ganará la batalla real? Katana, James, Katie Cartons enfrentaba a Chelsea, Green, Piper, Neven lucha más en el número por los campeonatos en pareja femenino. Fue una lucha muy particular pero creo que las campeonas lo revaloraron bien a pesar de que Chelsea estuvo a punto de ser nueva campeona pero las campeonas estuvieron más sólidas que nunca y retuvieron el campeonato una vez más. Una promo interesante de Arthur mencionó de que él ama sueña y desea y que se siente parte ya del equipo del día del juicio habla también sobre lo importante que para él es ser parte de un equipo y lo que también pueda aportar a futuro vamos a ver qué pasa en el camerino de Joss Van Dijk Damián Preece Finn Balor Rhea Ripley de McDonald domingo y misterio manifestaban su disconformidad de esto pero también hablábamos sobre los desafíos que posiblemente puedan tener sobre todo por los campeonatos en parejas Nia Jax y ahora que se viene una lucha mala frente al Miz JD McDonald tiene que ser concentrado si no la cosa se pone picante camina Royal Rumble 2024 vamos con la lucha del Miz que se enfrentaba JD McDonald una lucha mano a mano y la verdad es que el Miz con una particular ayuda de Orchard se llevó una victoria total ha vencido a JD McDonald y esto lo perfila al Miz porque no motivado para camino al Royal Rumble 2024 en el backstage tanto Finn Balor como Damian Priest estaban en desacuerdo y un poco tristes por la derrota de JD McDonald al parecer la próxima semana tomarán cartón del asunto aparece Seth Freaking Rollins hablando sobre todo lo que se viene ahora camino al Royal Rumble y WrestleMania dijo que nunca había ido como campeón al WrestleMania ha hecho muchas cosas ha sido campeón ha ganado cotítulos a canje de Manetink pero nunca en su carrera ha ido al WrestleMania como campeón así que va a buscar con todo cumplir con ese propósito luego aparecía Jinder Mahal para poder confrontar a Seth Rollins me ha enseñado de que como es posible de que no le preste atención a pesar de que él es campeón ha vencido a Randy Orton y otras superestrellas más luego comenzaron a tener un cario picante y el ataque fue entre Jinder Mahal Seth Freaking Rollins pero quien llevó la peor parte y una vez más fue Jinder Mahal Rollins lo atacó y al parecer podemos tener una lucha la próxima semana cerramos la noche de SmackDown con Cody Rose versus Nakamura lucha mano a mano era una lucha callejera donde valía absolutamente todo y esta ventaja obviamente partía para la PSD americana que quizás estaba como lucha con estas cosas al igual como lo hizo Nakamura en un combate de principios muy particular muy picante el cierre de la noche fue increíble Cody Rose enfocado camina al Royal Rumble que haría ya ser una victoria total y así se encaminaba todo cerramos así la noche de Round que te pareció el show claro le pones de las 100 déjate un comentario por favor y si te gustó este video déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y si te gustó este video y si te gustó este video